Las lagunas en Sumapaz son un tesoro divino, también los lindos senderos por donde yo siempre camino. Yo tengo 67 años, llegué acá al Sumapaz de 11 años, vengo del Cocuyoyacá, venía con mi familia, acá llegamos un poquito la historia, pero es un poquito larguita, pero aquí estamos. Hay dos cosas, un poco la tranquilidad de vivir acá, porque la ciudad para mí es difícil, pero pienso y digo, tenemos que cuidar es todo. Aquí ha sido la vida muy difícil, o sea, yo tuve cinco hijos y acá llueve, acá hace frío, acá cae nieve, pero es bien, ¿no? Yo también soy consciente de que aquí hay que cuidar, sí todavía podemos tener, pero hay una extensidad de páramo que está protegido, o sea, ya no lo estamos, los dueños de la finca ya no lo están interveniendo. Yo en mi conciencia digo que es que hay que cuidar, pero no es que hay que cuidar y de aire, solo aire y agua limpia que es aquí el paraíso, no podemos vivir, somos personas que necesitamos ayuda, que nos ayuden, que por algo Dios nos puso acá en este lugar. Por primera vez parques nacionales naturales llegan en el año 97, 98, 99 a hacer presencia en el territorio y a generar, digamos, una serie de restricciones, de no permitir el cultivo de papa, de no permitir la ganadería, pero sin ninguna alternativa de solucionar la problemática. El complejo de páramos es el complejo de páramos más grande del país, que tiene alrededor de 300.000 hectáreas y el parque tiene alrededor de 221.000. Entonces, pues en realidad es el complejo de páramos que tiene menor intervención y que también es uno de los que tiene mayor área en conservación, precisamente por la presencia del parque. También la otra presión importante es el turismo no regulado, que se le coloca como ese nombre, es porque desde un tiempo para hacia acá, digamos que la gente y la historia del país también empieza a sentir una sensación de paz, entonces empezó también la gente a ya tener una sensación por el tema de orden público, pues antes la gente no frecuentaba con la misma tranquilidad estos ecosistemas tan cercanos a Bogotá, entonces después de eso se empieza a desbordar y el tema de las redes, entonces ha hecho que eso sea masivo y que se siga invitando a hacer visita dentro del parque cuando no tiene una reglamentación para el tema de actividad ecoturística. ¿Y por qué se da la presión también? Porque hay dentro del parque una vía que es pública, entonces no podemos impedir el paso a esa vía pública, entonces es una presión grande. Que es el ecosistema páramo, lo que conocemos de estos cervasales o frailejonales, pajonales, tal vez es de los mejores conservados en Colombia, tiene un muy buen estado de conservación y a pesar de que tiene impactos asociados, por ejemplo, lo que mencionaba Dariana de la carretera y eso, de todas maneras es un páramo que vemos que mantiene unas poblaciones de frailejones bastante saludables, desde que encontramos varias especies y que nos permite como apreciar el páramo en sí mismo. Surgen esos conflictos socioambientales que nosotros llamamos por la restricción del uso del suelo, de no permitir las actividades propias que ha desarrollado toda la vida como campesinos, que es la siembra de papa o la ganadería, o no permitir el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las casas campesinas y por eso como Junta de Adición Comunal de Santa Rosa Placita nos organizamos alrededor de una figura que denominamos o construimos que se llama Plan de Vida Territorial. Por ejemplo, el agua está, eso, no sé, no necesita, yo voy y me tomo un vaso de agua del río y nada me pasa, no está contaminada. ¿Por qué es importante este complejo? Pues primero creo que está en un lugar muy estratégico, está, pues está hacia el sur de Bogotá, entonces tiene una alta influencia de la dinámica de lo que ocurre en Bogotá y de hecho esas dinámicas son las que han determinado un poco los procesos de transformación en la parte bogotana del páramo que están muy asociados a la economía misma de Bogotá, a los cultivos, a las ganaderías, a las lecherías. Entonces, pues, si bien es un proceso que ha sido generado no solo por la urbanización, por la colonización, por la ampliación de la frontera agropecuaria, también es un proceso que podríamos gestionar y evaluar ya cuáles son las oportunidades que ofrece la posibilidad de restaurar o conservar algunos fragmentos de bosques y restaurar esa conectividad entre el bosque y el páramo. Que sabemos que la agricultura hace daño al ecosistema de páramo, lo reconocemos como campesinos, pero nosotros hemos planteado la estrategia de hacer la reconversión productiva, es decir, pasar del cultivo tradicional del cultivo de papa con agroquímicos o insecticidas y pasarlo o hacer la transición hacia el cultivo orgánico y cultivo limpio que en el tema de insecticidas. Es lo mismo la ganadería, entonces la ganadería, ya no estamos teniendo ganadería en el páramo abierto, sino que por el contrario, solamente en el área de pastizal. Un sitio muy hermoso, pero hay que cuidarlo mucho porque aquí nace el agua y eso es lo que se está tratando ya. O sea, el agua a nivel nacional se está produciendo, está naciendo en esta zona, entonces pues hay que cuidarlo. Una finca que tiene 200 hectáreas de tierra, solamente hay en producción 20 hectáreas, 180 hectáreas estarían o están en conservación o en restauración pasiva, que es la propia naturaleza que se restaura. Pero por parte del Estado colombiano, de las instituciones, no hay ningún reconocimiento hacia ese esfuerzo que han hecho las familias de conservar nuestro páramo, porque nosotros reconocemos que el ecosistema de páramo se debe cuidar, se debe proteger y se debe defender. Quien siendo colombiano y el páramo no ha disfrutado, no ha visitado. Quien siendo colombiano y el páramo no ha visitado, es como quien teniendo la riqueza, pero nunca la ha disfrutado, porque venir aquí es un privilegio, vivir aquí es un privilegio. Vivir aquí es un privilegio. Vivir aquí es un privilegio.